Hemos llegado al aeropuerto amigos, estamos en el aeropuerto de Detroit Estamos a punto de buscar nuestras maletas para dirigirnos al tour A ver que encontramos a la orilla de Canadá Ver el puente internacional, esto va a estar emocionante amigos Esperamos que me siga adelante, veremos todo lo que podemos encontrar Ahora esperamos nuestro ride para dirigirnos hacia Detroit Esperemos que les guste y les presentaré toda la ciudad, lo más que pueda Y disfrutaremos de lo que hay Yo soy Oscar, acompáñenme y ya saben que si yo voy, ustedes van conmigo Hola amigos, nos encontramos en la frontera de Canadá con Estados Unidos Aquí a mis espaldas se encuentra el puente internacional Embajador, así se llama Que comunica Estados Unidos con Canadá Este es un río bastante comercial, por aquí pasan barcos bastante grandes Es un lugar muy bonito y ahorita les tomaré algunas imágenes ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 la ciudad que colinda con Canadá estos son los edificios que están en el centro nos dirigimos hacia el Starbucks a buscar un pequeño café un cafecito nos vemos adentro estamos en el centro de Detroit aquí es donde ponen el árbol navideño cada año varias veces hemos venido aquí lo ponen en grande en este momento tienen pista de patinaje todavía está abierto a pesar de que no hay nieve pero la mantienen abierta les pondré unas imágenes para que lo vean muchas veces tenemos un epic de patinaje La ciudad de Detroit tiene muchos edificios antiguos que han sido restaurados, muchos de ellos están aquí en el mero centro de la ciudad de Detroit. Caminando por el centro me encontré un grupo de gente, un grupo de muchachos que tienen una máquina algo curiosa, algo realmente un monociclo se podría decir, voy a ver si puedo grabarle algo de lo que están haciendo. Está curiosa la maquinita esa, lógicamente no me dejaron hacerlo, yo les pedí, muy probablemente, pero será para la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! de la General Motors y cuenta con 7 edificios interconectados, donde tienen oficinas, el hotel Mario y un restaurante en el último fiesta. El edificio cuenta con una pequeña mola aquí adentro, pero por las cosas que están pasando se encuentra cerrado en este momento. Entonces, tendremos que venir en otra ocasión que podemos entrar, pero si se pueden dar cuenta es un edificio muy, muy, muy bonito, junto con lo que viene siendo, como le digo, la vista hacia Canadá. Buenos días amigos, seguimos en la ciudad de Detroit. En este momento me encuentro en una isla, se llama Bella Island, podría traducirse como la bella isla. Esta isla está entre medio a la mera mitad del río entre Canadá y los Estados Unidos. Es un bonito lugar. Voy a tomar unas buenas imágenes para ustedes, para que lo puedan ver, a ver sí, sí, seguramente. Bueno, vamos allá. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno amigos, desde la isla en Detroit, Michigan, en medio de Canadá y Estados Unidos, me despido. Los veo en un próximo video. Yo soy Oscar. Hasta luego. Cuídense. ¡Gracias por ver el video!